Fariyye Evcen, Burakov Sibit y Fariyye Evcen, quienes protagonizaron juntos la serie de televisión Salcusu y luego vivieron durante mucho tiempo, se comprometieron y casaron el 29 de junio de 2017. Su matrimonio continúa. Entonces, ¿quiénes eran los amantes de Burakov Sibit antes de Fariyye Evkan? Echemos un vistazo a estos ahora. Ceylan Kapa y Burakov Sibit Love La relación entre la bella socialite Ceylan Sapa y Burakov Sibit duró tres años. Se afirmó que el acercamiento de Sibit con Fariyye Evcen fue el motivo de la separación de la pareja. Burakov Sibit y Ceylan Kapa tuvieron una historia de amor durante aproximadamente tres años, y el guapo actor anunció que estuvo con su coprotagonista Fariyye Evcen por un corto tiempo después de la ruptura. Se afirmó que Fariyye Evcen se había sometido a una serie de cirugías plásticas. Fariyye Evcen respondió a las acusaciones compartiendo su foto sin maquillaje. Burakov Sibit, debajo de la foto, esto es. Apoyó a su esposa escribiendo. La publicación de Ceylan Kapa sin maquillaje como este hizo que los comentarios se refirieran a Fariyye. Basako Cey Burakov Sibit pasado Se reveló que el actor Burakov Sibit rompió con su novia de cinco años, Zeynett Orkardesler. Ozsibit, que no se quedó inactiva tras esta separación, conoció a Basako Ceyr, uno de los ambiciosos competidores de Survivor, gracias a su amigo jugador Ezgi Sofer. Burakov Sibit, quien interpretó al personaje de Setin en la serie juvenil Little Secrets, y Basako Ceyr, a quien conocemos de los concursos Survivor Hills Boys, se convirtieron en la agenda en 2010. Pero esta relación terminó después de un tiempo. Se alegó que Burakov Sibit había engañado a Basako Ceyr con Ceylan Sapa. De hecho, las acusaciones eran ciertas. Basako Ceyr para Burakov Sibit, conozco un eje con una cabeza grande. Además, es un mentiroso. Burakov Sibit hizo una declaración que realmente le pondría fin. Ozsibit escribió en Twitter. ¿Quién sabe que una persona de calidad como Basak no haría tales declaraciones sobre mí? Punto. Mientras tanto, Ozer escribió las palabras Mi vida no se trata solo de Burak en su cuenta de Twitter. Zeynett Orkardesler, amor por Burakov Sibit El único problema de Durkardesler, que empezó a enamorarse de Burakov Sibit a partir de 2005, fue que Zeynett Orkardesler estaba filmando una serie de televisión en Estambul y Ozsibit estaba filmando en Mugla. Su relación duró unos 5 años. Cuando Burakov Sibit besó a su coprotagonista Fer en India, rompieron con su novia Zeynett Orkardes. Burakov Sibit, de 24 años, el joven y apuesto actor de la serie de televisión Baba Okak transmitida por Star Televisión, continuó besándose durante minutos con su coprotagonista Fer en India, de 19 años, en una escena del episodio 34 filmado durante tres semanas. AF, después de que el director dijera que para y esto se reflejó en la prensa, resultó que rompió con su novia de 5 años, Zeynett Orkardes. Se supo que Ozsibit, que no había tenido noticias de su amante Zeynett Orkardes, quien era la actriz de la serie de televisión Akashya Durak, que se emitía en Canal D en ese momento, y que había estado ardiendo durante una semana, abandonó el tiroteos en Mugla y se fue a Estambul hace tres días. Se dijo que Ozsibit, que pidió permiso al set y fue a Estambul, no pudo persuadir a su amante Dork Kardes. Ahora veamos la historia de la reunión de Burakov Sibit y Fariyye Evkan. 2013 primera reunión Hasta donde sabemos, los dos se conocieron por primera vez en el set de la serie de televisión Salcuso en 2013. La energía de la pareja, que se adscribieron desde el primer episodio, se trasladó de los televisores a los salones de nuestras casas. Había un obstáculo. Burak estaba con Feynlan Kappa en ese momento, a pesar de que la pareja estaba muy adscrita a él. Tan pronto como terminó esta relación, las atribuciones de Burakov Sibit de Fariyyev cobraron impulso. Porque al mismo tiempo, la serie Salcuso también terminó su vida de transmisión. ¿Qué terminó, cuál comenzó? Pero los que rodeaban a la pareja ignoraron las acusaciones. Porque la relación de Feynlan Kappa terminó después de que Fariyyev comenzara una nueva relación con Ercen, o ella comenzó una nueva relación con Feynlan Kappa después de dejar a Feynlan Kappa. Esta parte fue un poco borrosa. Negaciones iniciales Siendo este el caso, los periodistas sensacionalistas ahora preguntaban sobre los chismes de amor entre ellos cuando vieron a Fariyyev Burak. Fariyye incluso se enojó mucho con estas preguntas y se distanció diciendo ni siquiera hagas una pregunta. Créanme, porque optaron por esa forma de negación. Incluso ellos no conocen la respuesta a esto. 2015 EL AMOR ES COMO TÚ Después de que el dúo se conoció lo suficiente en la serie de televisión Salcuso, salió una película antes de que el descanso se enfriara. Era seguro que la pareja, que era muy querida en Salcuso, haría un buen regreso a la pantalla grande. Ya estábamos acostumbrados a verlos uno al lado del otro. Siguiente noticia atrapada Ahora que comenzamos a recibir la noticia de que la pareja fue atrapada junta, los periodistas sensacionalistas no podían estar equivocados en sus sentimientos. Sin embargo, Burak y Fariyye negaron insistentemente que estuvieran juntos esta vez. A menudo se les veía entrar en la casa al amanecer. De hecho, una vez, despues de charlar con Fariyye durante horas en su ir de lujo, Burak notó a los reporteros y comenzó a huir rápidamente. Sin tener en cuenta las reglas de tráfico, la fuga de Burak terminó frente a su casa en Etilenulus. Cuando los destellos explotaron, mientras Fariyye ocultaba su rostro con su cabello, las palabras nos han atrapado se escucharon de la boca de Burak. 2015 el amor ya no se esconde. Se abrieron por completo en 2015. En una entrevista con Inestile. No puedo hacer frases cliché sobre el amor porque es algo muy profundo. Cuando te enamoras, sale tu esencia, ves tu verdadero yo. Cuando me enamoro también, me encuentro con el verdadero Burak, no requiere que ponga un obstáculo frente a mí, que haga un ego, que cambie mi perspectiva o postura. Lo que sea que esté sucediendo en ese momento, está sucediendo en un instante. El amor es una cosa de otro mundo atemporal y sin dimensiones. Definitivamente no es de este mundo. Fariyye dijo. Creo que es cierto que él también es una inspiración. Y una fuente de alegría en sí misma es enamorarse. No creo que la emoción que da se pueda medir con ninguna emoción. Somos felices muchas veces en la vida, pero la felicidad en una relación también se refleja en tu vida. Ahora definitivamente viven en la misma casa. El período en el que ya no ocultaban sus vidas en casas separadas fue un punto de ruptura. En 2015, Burak alquiló su casa Nulus con sus muebles por 4000 telemensuales. Ella tomó su ropa y sus pertenencias personales y se mudó por completo al piso de Evcen en İstinye. La relación fue tomando forma día a día. Si bien la relación ahora se vivía libremente, todos los días llegaba una nueva noticia sobre los celos de Fariyye. Se alegó que Fariyye estaba celoso de las escenas de besos que Burak interpretó con Nesliya Natagulli, por lo tanto, visitó el set. Burak dijo, que podría ser más natural que mi novia visitando el set. Estas son solo exageraciones, amigos. Fariyye y yo nos reímos de estos chismes. Él diría. ¿Eso es una coincidencia? El más famoso de estos celos se produjo después de que la belleza iraní del universo comentara la foto de Burak. Burak subió esas fotos juntos como amantes por primera vez en Instagram después de ese comentario. Además, después de que se eliminó el comentario específico. ¿Crees que fue una coincidencia? Puedes ver la foto de arriba. 2016 Propuesta de matrimonio Burak Özçivir celebró su 32 cumpleaños con una fiesta sorpresa organizada por su amante Fariyye Erçin en un hotel de Maslak. En la fiesta de cumpleaños de 30 personas, a la que asistieron sus amigos cercanos Muret Boz Haslenberg, Özçivir de repente se arrodilló frente a su amante. Le entregó a Erçin el anillo de 90.000 TL que sacó de su bolsillo y dijo, ¿Quieres casarte conmigo? Dicho. 2017 Compromiso Cuatro meses después, Burak le preguntó a su familia por su amante, a quien había arrodillado frente a él y le había propuesto casarse, en el lugar donde celebraba su cumpleaños. La ceremonia de serocitud de la niña tuvo lugar en Solingen, Alemania. Fariyye y Burak tomaron permiso del set de la serie de televisión hasta que muera Ekar Sevda para ir a Alemania. La pareja, que quería mantener en secreto la noticia del compromiso, no explicó la situación a los equipos del set y pidió permiso por razones especiales. 2017 Boda La pareja se casó la noche del 29 de junio con la boda celebrada en la mansión Saital Impasa. Mientras el alcalde de Besiktas, Burak Aznedar, realizaba el matrimonio de la pareja, el productor Timur Sark fue el testigo del novio y Banu Sark fue el testigo de la novia. Luna de miel en Maldivas Fariyye y Burak prefirieron Maldivas para su luna de miel. También se encontraron muy lindos ya que se tomaron muchas fotos aquí. Otro detalle es que Kemal Dogulu y Neslihan Atagül, cuyos vestidos de novia y traje son muy parecidos, pasan la luna de miel aquí.